¡Otra, otra, otra, otra! 3, 3, 3, baila 3, 3, 3, baya 3, 3, 3, baya 3, 3, 3, baya 3, 3, baya 3, 3, baya 3, 3, baya Tú tienes una carita deliciosa تم t야지 3, 3, 3, 3, vات 4, 3, baya 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2 4, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1 5, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2 Tap 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 Pud love La Sheba está la celestial Y eres una sonrisa guita guiosa Pero tú quiero que para mí Semanas de toquitas con tuite Parecen un atazo a los mapelopis Mi diente lo quiero sacándote aquí Con perros de acero y ciencipín Bienvenido, bienvenido amor Te esperaba que llegaras, te esperaba que no veras Pues sabía que vendría para mi nuevo amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera Asomar a mi ventana, sabe que es tu nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Un nuevo brote de esperanza, que esparce en mi madera Al mirar lo que es mi alma, cuando me amanece Es amor que siempre hay Oh, oh, viaja con la primavera Oh, oh, asomar a mi ventana Oh, oh, sabe que es tu nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor LALALALALALALALALALALALA LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL C winter fail, no sareis, como sopítios en pepidio, at JMANO, por ti Ba level, Pues que me quedó lejos, en el grupo de que llegara En esta vez y lloró, en las muchachas que le gusta Abraña de su corazón Es Piri González Arranche de vos, arranche de vos Es Piri González Es Piri González La palabra de Piri o no, es Toshira Cotma, jomba, comer tortillas, tricol y ganchile La, 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 la 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 La, 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 a la, la la, la, la Ella corrió a la ventana, en todo su grupo solo Le dijo que la durada y el Piri se dernó A todos estos canos, les voy a decir Si cabrosita se cantaba, pero no se peleó Espíritu González, a manchileo Espíritu González, a manchileo La manchilita Josefina vivía en su corral feliz Hasta dos días sin quererlo, se volvió loca con el twist Hoy es la mejor bailarina, que se conoce por aquí Pero la manchilita no quiere poner huevo, solamente va a dar su ir Ese fin de la caquilla, este que les trajo aquí Las no bailas con el puto, con su turno y frenesí Con su comadre Carolina, se pueden juntas a bailar Con su padre papagayo, y se acaba de pasar Bailaron tonta la noche, y se convirtió mucho a la humildad Que si hubiera mucho tiempo, pero ahora sí En la fecha no hay que bailar su ir En ese fin de la caquilla, este que les trajo aquí Fija es el tema, que nos Pancha la fal δια No solo tengo la noche, ponye la noche, ponye la noche iniciativa du si, du si, du si, du si Baila du si, du si, du si, du si, baila 3, 3, 3, baila, 3, 3, 2, baja, 3, 3, 3, baila Muchas gracias